wow 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 what up what up what up what up what up y hoy vamos a trabajar otro bumba le vamos a otro videito esta vez más corto unos sonidos marcados en la máquina vamos a hacer un bumba simple les voy mostrando pequeñas técnicas no más para que ustedes aprecien disfruten y también interioricen un poco en esta forma de trabajar la música y que también puedan sumarlo al conocimiento que ustedes tienen así que eso vamos a ponernos acá les voy a mostrar primero los sonidos que tenemos cargados para la batería un hi hi bien chevere tenemos esos pasados tenemos un sample no tenemos adaptado al tempo que tiene acá en él yo puedo adaptar el 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 bpm por ejemplo esto lo tengo en ochenta en ochenta y ocho el bpm le trajo en su estrés a 92 92 le damos tú me lo cambia justo el al tempo ven y tengo cargado un horse hasta el momento porque nada más y cargando más sonidos va a ser un vídeo corto ojalá unos 15 minutos vamos a hacer lo primero que vamos a hacer la batería vamos a repetir lo vamos a poner no repetir en ocho y la sino que vamos a usar el bine vamos a hacer lo primero vamos al bombo, lo voy a poner en 64 vamos al bombo, lo voy a poner vamos al bombo acá pasa algo, por ejemplo a mi no me gusta el como termina el asiento muy cuadrado ya entonces el sample lo vamos a devolver a 80 que era el BPM que tenía 80, me hacen dar cuenta que cuando lo hago sonar ven, entonces me suena cortado y eso es lo que yo quiero Ese es el corte, no me suena aquí, me suena de pasado, y ahora vamos a ir. Gracias por ver el video. ¿Cómo suena? Suena de hecho ahora la web. Entonces, ahora vamos a seguir complementando con capas. Vamos a ir a mi supercarpeta de baterías. Ya saben, pueden comprar. Una lucha drum kit original Bumba, con muchísimos sonidos placenteros. Mejor, ¿se acuerdan que yo les había dicho la otra vez en el video anterior de que en capas era bueno ocupar baterías que fuesen chops de drum originales? Bueno, vean estas. Aquí tengo otra boca. Vamos a cargarlo. Ya lo tenemos cargado. Lo vamos a ir tocando. Ya. Hay que hacer la misma secuencia. Ya. 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 y lo vamos a regular y lo vamos a editar ahí ahí son adjuntos y ahora vamos a cargar otro sonido quizás del mismo vamos a cargar ese overheat lo vamos a editar lo quiero más largo bien ya vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando quizás un plano suena ese con la batería suena con el bombo en esta librería en esta librería algunos sonidos vienen sucios con todo lo que es la batería miren como se va a ensuciar y la caja se la va a dejar así tal cual entonces por ejemplo yo ahora voy a ver suena brutal suena brutal ¿no? vámonos esta es la primera batería esta es la primera batería los horns esta es la otra batería incluso no me está gustando que el bombo ahí y el por ejemplo el horn tiene una cola que no me gusta voy edito el sample este lo es el track 5 lo vamos a quitar lo vamos a quitar también y le vamos a cortar su cola bien me voy a cortar ya activamos el sample y acá vamos a cargar los clásicos los clásicos de los clásicos las suciedades las suciedades este bueno igual tiene buenas suciedades y aquí hip hop classic vocals y aquí vamos y aquí hay que ir probando al token al token y aquí vamos a la y aquí vamos a la y aquí vamos a la Se dan cuenta que ahí lo repetí Por ejemplo yo lo que podría hacer acá En vez de jugar así Me iría a los 16 level Y a los 16 level le pongo que su velocity Sea mi parámetro De golpe Ya, velocity Entonces voy acá Una buena técnica para hacer estos tipos Es como si fuese un delay En reversa Y lo hacen en 16 level Es que Por ejemplo este es mi sonido principal El máximo Pero acá Entonces hay gente que lo hace Y está bien Porque es la subida Y está bien Pero lo que hago yo es que lo hago así Emparto muy abajo Siempre juego así Fíjense Que no, que no, que no Que no, que no, que no Quint Ahora sacamos el 16 level Buscamos otro sonido Buscamos otro sonido Buscamos otro sonido Buscamos otro sonido y a ese le vamos a bajar de acá listo y ahora vamos a hacer mi secuencia ya vieron la pistita quedo monstruosa, le vamos a hacer el volumen para bajarla acá ok damn y eso lo estamos viendo en otro encuentro quizás por ahí hago otros videitos más pero sigan el canal de la ley si les gusta y eso acuérdense tenemos cursos tenemos drum kit abajo en los comentarios va a estar el contacto de instagram para que me hablen y nos estamos encontrando en otra oportunidad buena tarde buena noche buen día según donde esté no